Ok, a ver, pero entonces, híjole, les digo que con Ro siempre es así. A ver, entonces, atención, tú me decías el otro día que estábamos hablando por teléfono sobre este six-pack de flow. A ver, explícanos este tema del six-pack de flow. Porque tú dices six-pack y yo veo el abdomen. Así marcadito. A los seis beneficios más grandes del estado de flow. El primero es el estudio que te conté, McKinsey. Sí. 500% más productividad. Ok. Después, el segundo es velocidad de aprendizaje. Ok. Entonces, un estudio en DARPA encontró que cuando metían a los soldados a disparar, aprendieron entre dos y cuatro veces más rápido si primero los metían en estado de flow. Obrare. Entonces, si han escuchado esta idea de 10 mil horas para llegar a la maestría de Macro en Gradual, eso destroza esa teoría. Totalmente. Con este dato la destrozas en un segundo. Y más en un mundo en el que cada vez tenemos que aprender más rápido. ¿Cómo se llama ese libro para que lo vean? O que ya ni lo lean. Adliers. Malcolm Gladwell reconoció que sigo con ese libro un poquito, pero... Yo sé. De Adliers. Es el segundo. Ajá. El tercero es creatividad para solucionar problemas. Entonces, un estudio en la Universidad de Sydney encontró que tu capacidad de solucionar problemas incrementa a 490% si estabas en flow. O sea, si has escuchado que dos cabezas piensan mejor que una. ¿Es que crees que no? Al parecer, una cabeza en flow piensa mucho mejor que esas dos cabezas. Ay. Y en Harvard te encontraron que después de un estado de flow tienes tres días de creatividad aumentada. Entonces, es el tercero. ¿Qué quiere decir aumentada? ¿Que se sostiene durante los siguientes tres días? Sí, que estás tres días con mucho más creatividad. O sea, es por eso que buscar hacer esas actividades que ya te meten en flow naturalmente, aunque no sea en tu trabajo, pueden servirte mucho. Como irte a andar en bici en montaña y hasta aquí te encanta correr, ¿no? Es snowboarding. De repente tienes un bloqueo creativo, vas, entras en flow en otro ámbito. Es lo que yo hago. Yo me salgo a correr. Me pongo los tenis y me voy a correr. O me pongo mi antifaz y mis audífonos y me pongo a meditar. Justo para... A ver, y meditar no en el sentido de meditar y solo respirar. De hecho, justo lo que yo hago, y se los comparto, digo, ahorita me vas a decir que estoy prendiendo ahí de neuroquímicos, pero lo que yo hago es que respiro y es toda la meditación que... Bueno, toda la respiración que aprendí con Dispensa, ¿no? Con Joe Dispensa, que termino de alguna manera explotando los químicos. Eso es lo que a mí me pasa. Entonces, tengo una sensación física de vibración y de desvanecimiento. ¿Me explico? Y ese es el momento en el que yo digo, ajá, ahora sí, ya entré. Y en ese momento me levanto y me pongo a trabajar lo que tengo que trabajar. ¿Me explico? O sea, es muy interesante porque yo ya sé que esos son mis dos estados o momentos o mis herramientas que a mí me funcionan. Pero no quiere decir que sean las únicas. Y ahorita tú nos vas a compartir también. Y este punto es pensar, se vuelve, ¿en qué estado? Muchas no nos preguntamos, nos preguntamos qué tengo que hacer, pero no preguntamos en qué estado tengo que estar para hacerlo mejor, ¿no? Y todos hemos experimentado que el estado importa muchísimo. Hay un día que vas al gimnasio y sientes que se siente imposible y un día no cuesta trabajo. Entonces, queremos volvernos buenos creando el estado que necesitamos para desempeñarnos. Entonces, es el tercero. Ok, pero entonces ahí primero tendríamos que identificar cuál es el estado que me funciona mejor, punto uno. Y segundo es cómo lo creo. Claro. Ok. Que la respuesta es estado de flow, no este, pero... No, no, ya sé, pero, o sea, porque de pronto pensamos que, no, es que hoy no la hice muy bien en el ejercicio o en el gimnasio. Entonces, es que no dormí bien. Pensemos que también, o sea, no estoy diciendo que eso no sea, pero lo que quiero decir es, ¿cuál es, o sea, cómo podrían las personas identificar ese estado? O sea, ¿cuál es el estado que para ellos funciona? Yo sé que es el flow, pero ¿cuál sería esa pregunta, Ro, que podríamos invitar? O sea, que sí, ajá. Mira, una de las cosas, lo que tienen en común, o sea, las características del estado de flow es pérdida de noción del tiempo. El tiempo pasa muy raro en el estado de flow, o el tiempo pasa más rápido, o se siente en cámara lenta. Hay una sensación de que no te está... Oye, perdón, Jerónimo, mi hijo va a decir, pues es cuando duermo, mamá. Dormí bien poquito. Tengo un exagero, ¿no? Sí. Me va a decir, ok, no, perdón. Hay una pérdida de noción del tiempo. Sí. Hay un sentimiento de que estás empujando tus sabidurías al máximo y no está costando trabajo. Ok, que es el esfuerzo sin esfuerzo. Es el esfuerzo sin esfuerzo. Hay un... Normalmente hay un sentimiento de saber cuál es la siguiente acción que tienes que dar, ¿no? Y hay un... O sea, esfuerzo sin esfuerzo, esta pérdida de noción del tiempo. Y hay esta sensación de que... Como de motivación de que la experiencia es la propia recompensa. De que lo estoy haciendo por el simple placer de estarlo haciendo. Sí. Entonces, normalmente cuando empiezo a identificar un poco cómo se siente el estado de flow, puedo empezar a buscarlo, ¿no? Y buscar trabajar con los detonadores para llevarme ahí. Ahora, mucha de la gente... Normalmente el estado de flow viene después de esforzarnos. Muchas de las cosas que nos meten en el estado de flow tienen una barrera de entrada. Ok. Tienen fricción. Como cuando llegas al gimnasio al principio, no te gusta. O sea, tienes que empujar un poco. Sí, es como cuando suena el despertador en la mañana que tienes que levantar y dices, ¡ay, no! Sí, totalmente. Pero bueno, regresando un poco al six-pack de flow que nos quedamos ahí, estaba creatividad, ¿no? La creatividad, la aprendizaje. Después del otro era felicidad, ¿no? Felicidad y salud mental. Platicamos un poco de estos... De cómo encontraron que en la pandemia la gente que estaba en estados de flow son los que mantuvieron su felicidad y salud mental. Luego colaboración y trabajo en equipo también se dispara hasta el cielo. Normalmente es cuando la gente dice que se siente como reloj suizo, que funcionan perfecto, que nada más fluía, que no había fricción entre las personas. Creatividad, productividad. Ya están los seis. ¿Ahí están los seis? Ok. Sí, sí, están los seis. Oye, bueno, a ver, obviamente, como siempre me pasa y nos pasa aquí con Rodrigo, siempre queremos continuar y continuar. Y sin duda podríamos continuar horas. Yo tengo que confesar que ahorita que terminemos la grabación yo voy a continuar, pero luego les comparto. Ok. No, pero ¿sabes qué pasa? Que toda la información que nos vienes a compartir a carro termina siendo de alta, pues eso, utilidad de... No solo utilidad, ¿sabes? O sea, es abre la cabeza, ¿entiendes? O sea, es como un wow. O sea, qué interesante como todo lo que ya experimentamos, pues está sustentado. Hay estudios. Yo siempre lo dije, o sea, amo a Rodrigo justo por eso, porque todo lo que sale de su boca ya lo leyó. O sea, yo siempre le dije que era el niño comelibros y sigue siendo el niño comelibros, ¿no? O sea, él está siempre leyendo, leyendo, como o sea, integrando información, seleccionando información, ¿no? En este sentido de, a ver, hacia allá vamos a ir, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros pudiéramos nada más para ir cerrando la conversación, Ro, es decir, para ya cerrarla, ¿ok? Ya vimos beneficios, ya vimos los neuroquímicos, ya vimos por qué es importante estar en el estado de flow, ya vimos cuáles son las etapas también del estado de flow, ¿no? También, entonces, ¿qué recomendarías? Si quieres pelis, si quieres lecturas, ¿ok? Para que la gente empiece a meterse más en este mundo, que pueda entenderse mejor y que desde ese lugar pueda, pues eso, identificar cómo generar de forma deliberada ese estado que le va a permitir tener una vida mucho más plena, por decirlo de alguna manera, sin quemarse, sin todo esto que hemos dicho. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Buenísimo. Mira, ahorita que dijiste pelis, me puse a pensar, hijo, ¿qué pelis hay? Sí. En particular, bueno, la película de Bradley Cooper de Limitless o de Sin Límites tiene la ciencia toda un mal. De hecho, es un video en YouTube hablando porque tiene la ciencia mal que se llama Tu Cerebro en Estado de Flow y ahí explico por qué está mal la ciencia. Pero bueno, ahí ves escenas muy claras del estado de flow. La serie de Queen's Gambit o de Gambito de Dama en Netflix. Ajá, la de ajedrez. Ajá. Y la película de Soul de Disney. La película de Soul es una película sobre el estado de flow. 100% estado de flow. 100% estado de flow. Esa. Vean esa y es más, si tienen chavitos, véanla con los chavitos y empiecenles a decir, mira, ¿eso qué le está pasando al personaje? Ese estado de flow, mi amor. ¿Ya sabes? Totalmente. Y grabé, justo estoy muy emocionado porque acabamos de grabar en nuestro canal YouTube, tres videos como de los temas más básicos de flow. Uno, ¿qué es el estado de flow y cuáles son los beneficios? El dos es cómo entrar en estado de flow y cómo hackear el estado. Y el tres es tu cerebro en estado de flow. Y parte de lo que están haciendo muchos de mis estudiantes en nuestras academias es viendo esos videos y luego viendo las películas. Me encanta. Porque creo que cuando tienes el filtro primero, entonces... Ya lo ves con otros ojos. Ya vas informado. Exacto. Es como ver una pintura de Monet y saber que tenía cataratas en los ojos y que la razón por la que pinta esas manchas, puedo entender que es lo que estoy viendo. Claro, que es como cuando viste, digamos, la de Van Gogh, me hiciste pensar en eso. Lo que pasa es que el chico tenía issues mentales en ese momento y por eso pintaba como pintaba y por eso veía lo que veía. Y vemos el arte diferente cuando entendemos que estaba pasando. Y justo a lo que les iba a decir, de verdad, yo les recomiendo ampliamente que sigan todo lo que Rodrigo está haciendo en sus redes. Él está como arroba rodrigo.lor, ¿correcto? Arroba rodrigo.lor en Instagram y arroba rodrigo.lor en YouTube. Exacto. También sigan en su página web. Ahí tiene mucha información. Seguramente los va a ir llevando a todo lo que nos acaba de decir. Él tiene un canal de YouTube muy afortunado en el sentido de contenido. Tiene una comunidad muy grande de personas que le están entrando. Él los llama estudiantes. Y sí, son estudiantes también. Somos estudiantes. Nada, por favor síganlo porque la verdad es que está lleno de mucha información y de muchos programas bien interesantes. Yo ya tomé un par. Uno, ¿verdad? Dos. Uno. Uno. Ya tomé un programa con él que está padrísimo. En fin, acuérdense que para mí siempre va a ser pues eso, un placer, un honor, o sea, servirlos, ¿ok? Traerles acá información que les permita justo eso, ¿sabes? Salirte de esa comodidad, que te puedas reinventar y que te puedas liberar, ¿ok? Ese es el propósito de este podcast. Y toda la gente que viene acá es para que eso, para que nos acompañen, nos den herramientas, nos den visiones que a lo mejor no habíamos visto, información. Así que muchas gracias, Ro. Gracias por esta conversación, como siempre, deliciosa, llena de mucha información. Gracias a todos. Pásenla chingón. ¿Cómo te vas en una palabra? Emocionado. Eso. Listo. Vámonos. Bye. Gracias. Bye. Maldita comodidad. Listo. Listo.